Ahora les voy a enseñar cómo se parte el gusano, no sé levantar las manos, no sé levantar las manos, no sé levantar las manos. Ahora les voy a enseñar cómo se parte el gusano, no sé levantar las manos, no sé levantar las manos, no sé levantar las manos. Ahora les voy a enseñar cómo se parte el gusano, no sé levantar las manos.